En el Santiago Bernabéu con un lleno casi completo van a jugar el Barcelona y el Real Madrid. Se abrazan los capitanes Egarra y Gento ante el árbitro señor Lloris y los jueces de línea. El sorteo enfrentan los cuartos de final del campeonato Copa de su Excelencia el Jefe del Estado a los dos conjuntos más fuertes que toman parte en la competición, por lo que forzosamente uno de ellos habrá de quedar al margen en la continuidad de la lucha por el preciado trofeo. En los comienzos del partido esta internada de Del Sol origina un despeje en corto de Egarra y el balón que va a bombear Gento sobre Sadurní abrirá la serie de felices intervenciones del joven guardameta azulgrana. El Barcelona con una eficaz táctica defensiva despliega fácilmente a sus hombres en contraataques rápidos a los que se incorporan defensas y medios. He aquí una combinación Vergés-Coxis-Vicente con centro final del extremo que no alcanzará a rematar Coxis. Sin embargo, Coxis sí logra pasar a Benítez y la entrega del defensa a Villaverde es culminada por este con un fuerte disparo que rechaza a Aragistán. Santa María va a cortar en la misma raya de meta un cabezazo de Martínez a pase de Coxis. También Sadurní repele un chutazo de Gento y Benítez en vez de despejar a la antigua usanza se va con la pelota hacia el campo contrario. Terminado el primer tiempo con empate a cero, ya en la segunda parte Marquitos está a punto de marcar pero rebasado Sadurní, Gracia salva con su perfecta colocación el tanto. A los 17 minutos un pase de Coxis a Martínez permite al delantero centro marcar el gol del triunfo barcelonista que presentamos en dos aspectos diferentes. Pepillo presencia el partido. Ahora, tras este acoso del Madrid, obsérvese cómo la inteligente colocación de Sadurní evita que se convierta en gol un magistral remate de Di Stéfano y el Barcelona conquista así una gran ventaja frente a su poderoso rival para el partido de vuelta. Adiós. 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 Adiós.